Bienvenidos, damos y caballeras a un nuevo video de Raid Shadow Legends. Estas son las novedades de Raid Shadow Legends para el viernes 11 de septiembre del 2020. Ahora tenemos un evento de por dos en antiguos, es decir que entre el viernes y la madrugada del lunes 14, vamos a tener el doble de posibilidades de conseguir épicos y legendarios de los fragmentos azules. Este tipo de eventos es donde tengo que invocar personajes con los fragmentos azules, más aún cuando tengo un torneo de casa de campeones que me va a dar puntos por los campeones que yo consiga. Entonces, si me dan buenos campeones, voy a tener buenos puntos para tener buenos premios acá al costado. Ojalá que me dé tres legendarios para llegar al tomo épico. Ahora, ¿cómo funciona este evento de por dos en antiguos? Lo que pasa acá es que se duplica el porcentaje de probabilidad de obtenerlos. En los fragmentos antiguos tengo normalmente 8% de sacar un épico, y en este evento voy a tener un 16% de probabilidad de sacarlo. En cuanto al legendario siempre tengo un 0,5%, es medio por ciento de sacar un legendario y ahora voy a tener un 1%. 1% es mejor que medio por ciento, pero no es la locura. Vamos a probar ahora con 30 azules, con 30 fragmentos antiguos, a ver si me da algo bueno. ¿Qué necesito? Necesito un Gorgorab, o una Lissandra, o un Monstruo Malformado, o un Septimus, una Valkyria, un Barba Larga, una Sargala, una Trunda, o una Duquesa Lilitu. Espero que me salga alguno bueno, ya que tengo 1%. Tengo el doble posibilidad de sacar algo bueno. Probemos con 30 azules, a ver qué me da. Basilisco, más o menos. Bueno, hasta el rompehuesos, más o menos. Celota, bien. Celota no lo tenía. Bien. Eso es una buena adición a mi armamento. Celota no lo tenía. Los azules ya los tenía. Bien. Me dio 3 épicos. Bien. Que me dé un legendario, vamos. Que me dé a Lissandra. Cráneo de acero. Ese no lo tenía. Bien ahí. Legendario. Skatorsis. Sí, ese está bueno. Ese es un buen legendario. Otro guardia real. Bien. Es lo que necesitaba también. Bien. No me puedo quejar. Dos épicos y un legendario. Bien ahí. Pero necesito otras cosas. Hay que tener un Gorgoraf. O Lissandra. Negro cazador. Bueno. Es un épico. Bien. Vamos, vamos. Otro Ostar. Y Nasana. A Nasana no la tengo. Es buena. Bien. Bien. Pero 3 épicos. O 2 épicos y un legendario cada 10. Es un golazo. Son buenos personajes. No son... La locura. No son la locura. Pero son muy buenos personajes. ¿Dónde estás? La celuata no lo tenía. Otro guardia real nunca viene mal. A ver si el hijo tampoco lo tengo. Y es bastante molesto en la arena cuando revive. Es una buena cosecha de personajes. En cuanto al próximo parche 2.2. Está planificado para que salga a mediados de septiembre. Es decir que la semana que viene más o menos estaría en vivo. Ya se lo podría usar. Ya se lo podría actualizar el juego. Esperemos que esté. Esperemos que salga todo bien. Y que no haya ningún problema. Ningún bug. Zarpado que nos arruine el juego. Vamos a poder encontrar la... La forja. Acá en el lugar de la fogata. Va a haber muchos... Campeones buffeados. Campeones nerfeados. Incluso. Hoy dijeron que iban a dar marcha atrás. ¿Dónde estás? Con el nerfeo que le iban a hacer a Duquesa Liditu. Y la verdad es que... No era un nerfeo que... Uff, la locura. Los barbies. Ni nos iba a ayudar. Pero... La verdad que tendría que nerfear. Es muy difícil enfrentar a este personaje en arenas. Yo creo que el 35-40% de las veces que lo enfrenté. Me arruinó el ataque. Pero... Como todo. Cuando esté en vivo vamos a poder ver. Qué es lo que van a hacer al final. Si bien ya está la lista de qué personajes van a modificar. Y qué le van a hacer a cada uno. Vamos a ver cómo termina quedando. Porque si dieron marcha atrás con uno de los personajes. Tal vez meten otro arreglo ahí antes que sale el parche. Esperemos que no. Esperemos que... Todo salga bien. Bueno. Y que ustedes dos tengan muy buenas invocaciones. Así como me tocó un legendario y varios épicos. Útiles. Espero que a ustedes también les toquen un montón de legendarios y útiles. No seas como este orco malagradecido. Si te gustó el video. Recuerda dejar tu like. Y amén. Tu compartida y tu comentada. Tu suscribida y tu campaniteada. Y nos vemos en el próximo video.